Este barrio es espectacular, yo no te metí en un mal de pericia Yo no sé si no soy él, pero yo no sé qué fue A ver el mundo, a ver el sol, a ver el sol, a ver el sol Que no hay un parque, yo no me metí en un safari Yo te decía, baby, yo no me metí en un safari Yo no me metí en un parque, yo no me metí en un safari Yo te decía, baby, yo no me metí en un safari Mucho siempre nos decimos, no me dicen que no puede recordar lo que vivimos Lo que compartimos, entre los más largos nos perdimos Yo te cuido una de tequila, se me toma tranquila Yo te cuido una de tequila, se me toma tranquila Yo te cuido una de tequila, se me toma tranquila Yo te cuido una de tequila, se me toma tranquila Yo te cuido una de tequila, se me toma tranquila Yo te cuido una de tequila, se me toma tranquila Yo te cuido una de tequila, se me toma tranquila Yo te cuido una de tequila, yo no me metí en un safari Yo te cuido una de tequila, yo no me metí en un safari Yo te cuido una de tequila, yo no me metí en un safari Yo te cuido una de tequila, yo no me metí en un safari Yo te cuido una de tequila, yo no me metí en un safari Yo te cuido una de tequila, yo no me metí en un safari Yo te cuido una de tequila, yo no me metí en un safari ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!